Los locatarios de la calle Emiliano Zapata se oponen a que las obras se retrasen por el hallazgo del túnel durante la excavación de las obras. En el lugar, los estudios de arqueología no habían iniciado, debido a que no se había apuntado la obra cercana al túnel por parte de la constructora. Pues realmente que agilice las obras, que agilice todo, desde lo que es el análisis, para saber realmente, no nos oponemos, al menos en lo personal, no nos oponemos a que si es algo de patrimonio cultural, pues se saque adelante, pero que finalmente nos digan cuánto tiempo más. Luego de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia diera a conocer que se necesitan al menos 10 días para la realización de los estudios arqueológicos que determinen la importancia del túnel, los locatarios exigen a la autoridad que agilicen los trabajos. Sí nos afecta mucho porque quedan muy solos y no alcanzamos ahí. Bueno, a nosotros los trabajadores nos afecta para llegar a la meta, nos disminuyen el trabajo, están muy solos de vez, no tenemos nada, se nos cortan la luz, no podemos ni cobrar, sí nos afecta muchísimo. Entre los locatarios hay quienes dan la negativa a rescatar los túneles, ya que prefieren la calle como estaba en un principio. Eduardo Hurtado, camarógrafo, Daniel Martínez, Noticieros Televisa.